Este viernes, en PH, la generación nueva del humor llega a PH. Pamela Leiva, la gran triunfadora de Viña. Lo que no dije en Viña, lo voy a contar en PH. Como el tremendo secreto del galón. Diego Urrutia, el parche que se consagró en la Quinta Vergara. La verdad que la ropa antigua es como estética, porque si es así, le puedo robar caleta de ropa mierda. Si tan solo tuvieran de bien, le hago. Luis Slimy, Ton Comedia y su éxito en Olmue. No, pero hablemos de las cosas que importan en Chile también. Tonka y baribert. Mali Jorquera. Yo fui una muchacha bastante loca. Este viernes, a las 10 y media de la noche.